Buenos días, ¿cómo están? Creo que hubo algún inconveniente con el sonido. De parte del ICA les queremos dar un saludo muy especial, agradecerles su participación. A partir del momento, con esta presentación iniciamos los temas relacionados con producción agrícola y pecuaria. Bueno, vamos a empezar con buenas prácticas agrícolas y seguiremos con el área pecuaria. Estoy tratando de proyectar en este momento la presentación, creo que ya está lista. Antes de iniciar, les comento de parte de la sugerencia de protección vegetal, no solo manejamos los temas de buenas prácticas agrícolas, manejamos otra serie de servicios enfocados a los productores que por cuestiones de tiempo no vamos a poder presentar, pero les dejaremos al final de la presentación unos enlaces, unos correos electrónicos para quienes quieran profundizar en los temas que no vamos a tocar el día de hoy, relacionados con semillas, con sanidad en los cultivos, con vigilancia epidemiológica y demás para que ustedes puedan eventualmente comunicarse con el ICA en estos aspectos. Más adelante, como les comenté, vendrán presentaciones con los compañeros de buenas prácticas ganaderas, de producción agrícola, acuícola, registro y autorización de predios en relación a la parte sanitaria, pecuaria. Ayer iniciamos estos eventos y teníamos algunas dudas de los usuarios. Me gustaría compartirlas, decirles que a través del chat les vamos a ir respondiendo durante la presentación las inquietudes que tengan, para lo cual les agradecemos escribirnos y nosotros nos encargaremos de publicar tanto la pregunta como la respuesta que se dé para estar pendientes por este medio también. En caso de requerir información puntual sobre buenas prácticas agrícolas sobre el tema de esta presentación, los invitamos a escribir al correo boot.vpa.ica.gov.co que también se les va a colocar en el chat. Estas preguntas que les decía ayer estaban relacionadas con capacitaciones. Muchas personas preguntan cómo pueden acceder a capacitaciones sobre el tema. Los invitamos a escribir ese correo y a nivel nacional nosotros en la medida de lo posible bajo las actuales condiciones de la emergencia programaremos reuniones virtuales y eventualmente también serán presenciales de acuerdo a las disposiciones del nivel nacional. Relacionados con los formatos de registro, muchas personas tienen inquietudes también sobre, que vamos a ver más adelante algún punto sobre el tema de registro en buenas prácticas agrícolas, sobre cómo registrar la información. Les indicamos que, como tal, el ICA no establece un formato especial para registrar las actividades, siempre y cuando el productor pueda en su cultivo y en su día a día anotar la información que especifica la norma, estaría cumpliendo. Para entrar en materia, como les comentaba, mi nombre es Aira Pinzón, soy ingeniera agrónoma, trabajo en la dirección técnica de inocuidad de insumos agrícolas. En esta dirección, además del servicio de certificación en buenas prácticas agrícolas, trabajamos también en el registro de todos los insumos agrícolas que se comercializan en el país, sean fertilizantes, bioinsumos, plaguicidas. Por esta razón, tenemos un amplio alcance en relación al manejo adecuado de estos insumos, que hace parte, como tal, de las buenas prácticas agrícolas. El tema, como les decía, tiene que ver con la implementación de las buenas prácticas. En la producción de alimentos, específicamente de vegetales, ¿cuál es el enfoque? Perdón, creo que no estoy proyectando. Ok. ¿Cuál es el enfoque de la producción en relación a la inocuidad? Tiene que ver con la garantía de que los alimentos que producimos en nuestros predios no causen daño a las personas que los consumen. Ese es el concepto de inocuidad. Está ligado, de cierta manera, a la calidad y actualmente es una necesidad en el mercado y en el consumo de alimentos que esta propiedad y esta característica de inocuidad sea parte de los alimentos que consumimos, ¿cierto? En relación a esto, nosotros les presentamos unos pilares de las prácticas que podemos implementar en nuestros cultivos, en la producción de nuestros alimentos, que básicamente son cuatro, producir con calidad e inocuidad mediante prácticas que además protejan el medio ambiente, sean el recurso agua, el recurso suelo, la reducción del uso de agroquímicos basados no en que se usen menos y seamos menos productivos, sino que se usen adecuadamente y sean eficaces de tal forma que disminuyamos la cantidad de insumos aplicados, pero mantengamos la productividad de los rendimientos en nuestra producción. Y finalmente, no menos importante, el aseguramiento del bienestar de las personas que trabajan en las fincas. Tienen un enfoque de protección a los trabajadores, de capacitación y de espacios que aseguren el bienestar de estas personas. Que bueno, muchos de nosotros estamos en ese marco. El día de hoy les voy a presentar un recorrido que hace parte de la cartilla que manejamos dirigida a productores, de la cual también les vamos a compartir un enlace. Y es un recorrido de 10 pasos para implementar buenas prácticas agrícolas. Muchos de ustedes van probablemente a tener en este momento implementadas estas prácticas, entonces va a ser un repaso. Y como desde la norma que establece el ICA, ustedes pueden acceder a la certificación, que es un servicio gratuito en este momento, de acceso fácil, porque lo tenemos vinculado con una plataforma en línea, para que ustedes lo conozcan y de acuerdo a eso nos informen su interés, la posibilidad de acceder al mismo y conozcan, pues, de fondo cómo se maneja el trámite. Vamos a empezar con algunos ejemplos, cosas que probablemente nosotros ya hacemos todos los días y que son buenas prácticas agrícolas. En las buenas prácticas agrícolas, uno de los parámetros más importantes es el lavado de manos. Para eso debemos contar con las instalaciones adecuadas para este procedimiento. Hoy en día, de acuerdo a la emergencia sanitaria que vivimos, vemos la importancia de esta práctica y es una recomendación esencial. Son buenas prácticas de higiene. Además de eso, relacionado con el uso de agroquímicos, las buenas prácticas incluyen el uso de equipos de protección para las personas que aplican estos insumos, el manejo seguro de los equipos de aplicación, una capacitación constante en temas que les vamos a describir más adelante, el almacenamiento adecuado de insumos y productos cosechados y, como tal, el registro de las labores que llevamos a cabo en el PREV. Adicionalmente, dentro de la planeación del cultivo, ya entrando en materia técnica de la producción agrícola, se identifican algunas prácticas que muchos productores nos preguntan. Mire, señores ICA, yo quiero certificar un cultivo, pero hasta ahora tengo el terreno. Bueno, ¿qué voy a hacer antes de la siembra? Bueno, la planeación estratégica es muy importante e incluye la selección de la semilla, saber dónde la voy a obtener o si la voy a propagar yo mismo. Si la voy a comprar, que sean establecimientos autorizados, debidamente registrados. La identificación de las puentes de agua, de los riesgos asociados al suelo, ya sea por relieve, por encharcamiento, por procesos de erosión. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que tengo en el suelo en el cual voy a cultivar? La preparación del mismo, el manejo de drenaje si se requiere, realizar los análisis de suelo y contar con una asistencia técnica adecuada. Y la aplicación de los insumos agrícolas como también una recomendación del asistente técnico. Todos estos ejemplos que les hemos dado al inicio hacen parte de la planeación estratégica. La identificación de peligros es otro de los puntos que debemos tener en cuenta, no solo relacionados con dónde estamos ubicados, sino con el manejo que hacemos, especialmente los agroquímicos, de las herramientas, de los equipos y de los accidentes que se puedan presentar en mi sistema productivo. Bueno, ¿qué puedo hacer y cuáles son los escenarios y las alternativas que nos presentan las buenas prácticas agrícolas? Las capacitaciones, como les mencionaba anteriormente, en primeros auxilios, como un componente del bienestar de los trabajadores, de poder acceder rápidamente a una atención en caso de un accidente. La capacitación en uso y manejo seguro de plaguicidas, el uso de equipos de protección, ya lo mencioné, el almacenamiento de insumos bajo llave, el plan de emergencia y números de emergencia. Estos son los tres primeros puntos que abarcan el mapa que les mostré al inicio y que hacen parte, ahora sí, de los aspectos evaluados en la certificación que maneja el ICA. En este momento, la resolución que contempla este servicio, este proceso, es la resolución 30.021 de 2017. Esta resolución ustedes la pueden encontrar en internet, en la página del ICA. Más adelante en la presentación van a ver los enlaces de acceso. Ayer también nos preguntaban muchas personas cómo puedo acceder a esta información, a los links. Estas presentaciones quedan grabadas, todo lo que les estamos compartiendo va a quedar grabado, así como en el chat, las preguntas y las respuestas van a estar a su disposición para que ustedes accedan a la información de lo que les presentamos y profundicen en su conocimiento. Entrando en materia sobre las áreas e instalaciones, pues la norma establece unos puntos fundamentales. Los puntos fundamentales están directamente relacionados con cómo puede afectar que se implemente o no está buena práctica en la inocuidad del alimento que estoy produciendo, ¿cierto? En ese sentido, un punto fundamental y el primero que se evalúa es el área de instalaciones sanitarias. Relacionadas con estas instalaciones, en la imagen vemos tres ejemplos de lo que puede presentarse en una finca. La información que les quiero dar a conocer el día de hoy es que la norma no pone como tal un criterio para que ustedes utilicen un material u otro. La norma es amplia en el sentido de decir que ustedes pueden utilizar los materiales siempre y cuando la instalación se pueda lavar fácilmente y se pueda mantener en condiciones óptimas de limpieza. Ese es básicamente el precepto. Podemos tener unidades sanitarias portátiles. Podemos ver, como vemos en las imágenes, y más adelante diferentes materiales para su construcción que igualmente son válidos ante la norma. Este es uno de los puntos fundamentales. Adicionalmente a este punto vamos a identificar que se debe llevar a cabo el procedimiento de lavado de manos para el cual se deberá contar con jabón y toallas para el secado de manos. Esto es hasta el momento lo que se verifica en instalaciones sanitarias. Sumado a esto, cuando tenemos estas instalaciones en el predio, lo ideal es que se identifique la ubicación de los tanques sépticos y se señalice como si estamos cerca o dentro del cultivo un riesgo biológico debidamente señalizado como lo vemos en la imagen. Muchas preguntas de los usuarios el día de ayer también estaban relacionadas con la ubicación, con las distancias. Entonces, en este momento esta información, por decirlo así, está revaluada de acuerdo a las condiciones de los predios. Nosotros identificamos el riesgo relacionado con la ubicación de los baños hacia el cultivo de acuerdo al manejo que se le pueda dar para evitar una contaminación de posiblemente esas aguas residuales en relación al cultivo. Entonces, eso se evalúa en campo. Lo ideal es que esté perfectamente ubicado, identificado el sitio, más bien donde están ubicadas las instalaciones y los pozos sépticos, de tal manera que no se genere un riesgo de contaminación del alimento en el cultivo. Otra de las instalaciones fundamentales que se manejan en la norma es el área de acopio de productos cosechados. Esta área es un área transitoria donde por un espacio de tiempo corto se van a almacenar los productos cosechados y debe tener unas características que, si bien, como les reitero, no establece la norma que esté construida en un material específico, sí deben garantizar, y cito la norma, que deben garantizar por periodos cortos la calidad y no cuidar los productos cosechados. Acá se pueden encontrar los utensilios acordes a la cosecha, incluyendo cajas y canastillas. Los productos no están en contacto directo con el suelo. Los equipos, utensilios y herramientas de la cosecha se emplean únicamente para este fin, con tal de evitar la contaminación cruzada. Podemos ver diversos ejemplos que van a depender tanto del cultivo, de los materiales disponibles para el productor y que en todos los casos cumple con lo que les acabo de describir. Entonces, la invitación es a que ustedes se identifiquen cómo están acopiando sus productos cosechados y cómo pueden implementar esta área o esta instalación en sus cultivos, en sus predios. Adicionalmente, tenemos áreas de almacenamiento de utensilios, equipos y herramientas. Estas áreas deben estar señalizadas, deben contar con una ubicación específica dentro del predio, garantizar también que ese almacenamiento va a permitir la conservación de estos equipos bajo condiciones de limpieza. Y básicamente, la norma establece que deben estar organizados con el fin de preservar su deterioro y posibles accidentes. Es un criterio mayor. ¿Qué quiere decir un criterio mayor? Y lo vamos a ver más adelante, que está no tan directamente relacionado como los criterios fundamentales, que fueron los que hablamos ahorita, pero que sí impacta la inocuidad de un alimento. Por ejemplo, si yo almaceno estas herramientas o estos equipos cerca a una fuente de contaminación y luego los utilizo para labores agrícolas en el cultivo, puedo generar contaminación cruzada. No solo relacionada con inocuidad, también con sanidad. Vemos en la parte inferior unas tijeras que se están desinfectando. Si yo utilizo unas tijeras y no las desinfecto y corto por una planta enferma y voy a tratar las otras plantas, probablemente voy a regar una enfermedad. Es muy importante por esto identificar cuáles equipos o cuáles utensilios se deben desinfectar y cuáles simplemente con una limpieza puedo garantizar que van a operar correctamente de acuerdo al uso que les doy. Otro ejemplo, vemos en este caso que las instalaciones de almacenamiento de herramientas están en un lugar donde se construye con los recursos al acceso del productor. Todas las fotos que les presentamos en este momento hacen parte de visitas de auditoría que hemos hecho de parte del ICA. Importante en relación al almacenamiento de insumos, este es un criterio muy importante que establece que el área donde se almacenan los insumos debe estar separada de la casa. Los plaguicidas deben, o pues el área donde se almacenan los insumos deben estar bajo llave. Como podemos ver, se pueden utilizar diversos objetos para el almacenamiento, específicamente hablando de plaguicidas, por el riesgo que implica. En estas áreas se debe contar con un kit en caso de derrames y pues garantizar que el piso sea de un material no absorbente en caso pues que se presente esta situación de derrames. Vamos a ver más ejemplos relacionados con el manejo de agroquímicos como lo veíamos al inicio. Tenemos que conservar todas las medidas de cuidado que están descritas en la etiqueta y la adecuada disposición de los envases vacíos de plaguicidas. Una de las prácticas que se ha fomentado mucho es el triple lavado de los envases y la disposición adecuada una vez se haga esta actividad. Como parte del bienestar de los trabajadores, uno de los pilares de las buenas prácticas agrícolas, tenemos algunos equipos identificados en esta diapositiva que ustedes van a poder ver en los envases de los productos. Es muy importante que ustedes lean las etiquetas de los productos que están aplicando porque la información que se consigna ahí es muy valiosa. Entre esta información ustedes van a identificar cuál es el ingrediente activo, que es el compuesto que hace el efecto sobre el cultivo o sobre, más bien sobre la plaga que yo quiero manejar o sobre la maleza y toda esta información va a ser de vital importancia a la hora del manejo, obviamente bajo una recomendación del asistente técnico. Acá vemos ejemplos. Yo quisiera que ustedes se llevaran esta imagen que buscaran y con los medios equipos de protección identificaran en sus predios qué productos están utilizando y toda la información que les brinda la etiqueta para su adecuado manejo. Adicionalmente, vamos a seguir con los componentes de personal y manejo en el componente ambiental, manejo de agua. En relación al personal, pues ya les he comentado en varias oportunidades, más adelante vamos a ver las capacitaciones que deben contar las personas que trabajan en el predio de acuerdo a la actividad que realizan y el componente ambiental relacionado con identificación de las fuentes de agua y qué hacemos nosotros dentro de nuestro predio para su cuidado. Por ejemplo, acercamos los reservorios de agua, limpiamos continuamente y evitamos la aplicación de insumos o que los animales estén cerca a estas fuentes de agua. Esas son algunas buenas prácticas. En relación a la capacitación, se manejan cuatro aspectos esenciales que son el uso y manejo seguro de agroquímicos. Como les mencionaba, hay varios cursos y capacitaciones que presta un programa que se llama Cuidagro. Para mayor información, les agradezco escribir en el chat, dejarnos sus datos de contacto para ponerles la información de cómo pueden acceder a estas capacitaciones y cuáles hay otras entidades que prestan como el SENA este tipo de capacitaciones. En buenas prácticas de higiene, que está muy relacionada con el tema de manejo, pues que hablaba en Lima, muchas personas deben tener capacitación en buenas prácticas de higiene. Estas también son brindadas por varias entidades. En el manejo de extintores y primeros auxilios, pues entran a los bomberos. Ellos tienden a dar estas capacitaciones y en calibración de equipos con el asistente técnico o dentro del programa que les hablaba en inicio, pueden encontrar información adicional. Probablemente ustedes ya manejen estos temas. La idea es que sean, pues, identificados con las personas que trabajan en el predio. Si ustedes contratan a personas externas para ciertas labores y ven que requieren una capacitación, la idea es que se maneje de esta manera. En relación a la semilla, como les decía al inicio, al manejo de residuos y al manejo de suelos, pues se identifican algunas buenas prácticas. En el caso de suelos, pues les decía al inicio, manejar sistemas de drenaje en los suelos que presentan encharcamiento, formular prácticas amigables con el suelo, como coberturas nobles, labranza mínima, para prevenir la erosión del mismo. Y en relación a la semilla, como les decía, ustedes deben saber de dónde viene la semilla que van a sembrar y que garantice las condiciones de sanidad. Manejo de residuos, pues, vemos en la imagen lo que no se debería hacer, pero encontramos a menudo en las fincas. Este es uno de los mayores impactos que tienen las buenas prácticas agrícolas. Es evitar que se presenten situaciones como la de las imágenes y que hagamos una adecuada disposición de los envases vacíos. Pero residuos hay muchos. Residuos hay residuos líquidos. En el caso de la fotografía que vemos, nosotros tenemos residuos líquidos de las aguas mieles de café. Cuando ya se hace el beneficio, hay muchos residuos que se presentan. Así en varios cultivos. ¿De qué depende el manejo de residuos? De lo que se genera en la finca, del cultivo que tenga. Todo esto, pues, está enfocado a que hagamos una evaluación de cómo en nuestros cultivos se generan residuos y qué hacemos para su manejo y disposición. En relación al manejo integrado del cultivo, acá es muy importante contar con la asistencia de un profesional, de un ingeniero agrónomo, que nos dé los lineamientos para el manejo adecuado, tanto de fertilizantes como de los insumos para la protección del cultivo. Les dejo, pues, la información para que ustedes la revisen. Por cuestiones de tiempo, no vamos a profundizar en todos los puntos, sin embargo, quedan imágenes y quedan referencias para que las tengamos presentes de cómo podemos utilizar los recursos a nuestra disposición, así como para el compostaje. También hay enlaces para descargar cartillas que ustedes pueden identificar para esos procesos que son más específicos. Finalizamos con trazabilidad, registros, planes y procedimientos. La trazabilidad es uno de los enfoques que tienen estos sistemas y muchos sistemas productivos, que es una necesidad en este momento de identificar cuál es el paso a paso y cómo llegué yo a mi producto final. Un producto estrasable cuando yo puedo irme hacia atrás o hacia adelante en el momento en el que estoy e identificar si hubo algún riesgo, alguna contaminación o si realmente implementé las buenas prácticas y tengo un producto inocuo o un alimento inocuo. En relación al registro, planes y procedimientos, en el punto 10 vamos a identificar algunos ejemplos de los procesos que yo debo documentar y los datos que debe tener, como en el caso de los platicías cuando son aplicados y los fertilizantes. Entonces, ya hablamos de capacitaciones, ya hablamos de preparación de insumos. La idea es que ustedes dispongan de esta información y como vemos en la imagen, es fácilmente, se puede cumplir fácilmente esta condición si llevamos registros así sean manuales. No hay lío con ese tema. Más allá de eso, como les hablaba al inicio, la resolución tiene cuatro partes. Ya acá les voy a hablar un poquito del procedimiento. Esta parte que les acabo de exponer corresponde al anexo 1, que es el manual que me establece todos los puntos que voy a cumplir. Sin embargo, en el anexo 3 y 4 de la resolución, perdón, en el anexo 2 y 3 de la resolución, vamos a identificar los puntos que me van a evaluar el día de la auditoría si yo decido optar por la certificación. Entonces, los invitamos a que conozcan este documento. El enlace está más adelante. Como les decía al inicio, el trámite se puede hacer en línea. La solicitud antelícala pueden hacer en línea. Les dejamos el enlace y unos pantallazos, un paso a paso de cómo ustedes se pueden registrar, ya sea como persona natural, indicando y llenando los campos que se les presentan en este momento, así como persona jurídica. Adicionalmente, ustedes van a poder identificar iniciar sesión una vez estén registrados en esta plataforma, en la ventanilla única de trámites y iniciar su proceso de solicitud de certificación. Como vemos en las imágenes, por cuestiones de tiempo no me puedo detener. Los invito a que consulten esta información o a que nos escriban al correo electrónico que probablemente en este momento está en el chat o que les pueda mostrar más adelante. Y pues la idea es que ustedes carguen nueve documentos como los descritos en esta diapositiva. Si tienen alguna duda relacionada con los mismos, pues los invitamos a que nos escriban. Son documentos relacionados con la propiedad del predio, con quien hace la solicitud, con el manejo de las fuentes de agua, el análisis de agua y el cumplimiento del manual que les acabo de escribir. Finalmente, cuando ustedes carguen estos documentos, la UD les arroja un resumen del trámite que les va a llegar igual al correo electrónico. El proceso como tal tiene unos tiempos establecidos. El ICA en 30 días debe realizar la solicitud radicada por el usuario y una vez se aprueben estos documentos en 45 días máximo se debe realizar la visita y en la visita se les da un concepto ya sea favorable, aplazado o no favorable. El correo electrónico al que ustedes pueden solicitar mayor información está en la parte inferior. Por favor, tomen nota. Voy a seguir. La idea es que los criterios están divididos en tres partes, fundamentales, mayores y menores, de acuerdo a cómo generan un peligro inminente sobre la calidad o inocuidad de los productos y, como les decía, hay tres tipos de conceptos de acuerdo a su cumplimiento. El mínimo que se debe cumplir para fundamentales es de 100% para los mayores 85 y para los menores 60. Estos criterios están identificados en los anexos de la norma. Por lo tanto, les invitamos a que la consulten. Les dejamos igualmente los links de acceso para material divulgativo, como son cartillas tanto para los productores como para los implementadores o asistentes técnicos. El enlace donde ustedes pueden descargar la información que les estoy compartiendo y la norma, la lista de previos certificados y, finalmente, los datos de contacto. Por favor, tomen nota de toda esta información. Con gusto, nosotros los atenderemos en la medida de lo posible en este momento por correo electrónico, por reuniones virtuales de acuerdo a la situación actual de emergencia en el país y, eventualmente, en eventos presenciales. Les agradezco mucho su participación, su atención y espero que esta información les haya sido de ayuda. En este momento le doy paso a mi compañero